Esto va para ti, para que vuelvas cariño mío El cielo se está nublando igual que nuestro amor Y quiero oír mi vida, latir tu corazón Vuelve, vuelve, vuelve cariño, vuelve, vuelve, vuelve a mi vida Que yo siempre, siempre te espero a ti Vuelve, vuelve, vuelve cariño, vuelve, vuelve, vuelve a mi vida Que yo siempre, siempre te espero a ti, a ti Tú eres como una estrella que alumbra mi existir Y quiero ver en tus ojos la fuerza de tu gran amor Vuelve, vuelve, vuelve cariño, vuelve, vuelve, vuelve a mi vida Que yo siempre, siempre te espero a ti Vuelve, vuelve, vuelve cariño, vuelve, vuelve, vuelve a mi vida Que yo siempre, siempre te espero a ti, a ti Vuelve, vuelve, vuelve cariño Vuelve, vuelve cariño, vuelve cariño, vuelve cariño Cuidado a ti, a ti, a ti, a ti Gracias por ver el video.